Hoy compartiremos la emocionante experiencia de Alaya, la hija de Adamari López y Toni Costa, quien cumplió su sueño de ver jugar a su ídolo, Leo Messi, en un partido del Inter de Miami. Prepárense para sumergirse en un fin de semana lleno de actividades, desde una cena en el icónico Hotel Icaa Brichel, hasta el emocionante momento en el estadio, todo gracias al esfuerzo y la dedicación de sus padres. No se pierdan como un sueño se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la familia. En un gesto que demuestra el profundo amor y dedicación hacia su hija, Adamari López, junto con Toni Costa, hicieron realidad uno de los sueños más anhelados de Alaya Costa, asistir a un partido de fútbol para ver en acción a su ídolo, Leo Messi. Este emocionante evento tuvo lugar en un encuentro del Inter de Miami, equipo al que recientemente se unió la estrella Argentina, provocando un revuelo internacional y atrayendo aficionados de todas partes. La pequeña Alaya, que no solo destaca en sus estudios, sino también en el deporte, especialmente en el fútbol, vivió un momento inolvidable gracias a la complicidad y el esfuerzo de sus padres y de algunos amigos cercanos que facilitaron esta sorpresa. La presentadora y actriz compartió en sus redes sociales diversas imágenes y mensajes que reflejaban la felicidad y emoción de su hija, haciendo eco del amor que Alaya tiene por este deporte. Hoy unos grandes amigos nos hicieron una invitación muy especial. Nos vinimos al juego del Inter de Miami y mi niña está muy feliz y emocionada viendo por primera vez a Leo Messi jugar en vivo. Ustedes saben que ella ama el fútbol, escribió Adamari López en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios positivos y muestras de afecto por parte de sus seguidores. La experiencia fue aún más especial debido a que no solo se trató de ver el partido, sino que madre e hija disfrutaron de un fin de semana completo de actividades, incluyendo una cena en el reconocido Hotel Aka Brickell. Este detalle no solo subraya la calidad del tiempo compartido, sino también el esfuerzo de Adamari y Tony para hacer de este un recuerdo perdurable. La reacción de Alaya no se hizo esperar y a través de su propio perfil de Instagram compartió su emoción. Mi primera vez en el Estadio del Inter de Miami y viendo jugar a Leo Messi, junto a entrañables imágenes que capturaban cada momento de su aventura. Esta publicación refleja la alegría y la impresión que causó en ella la habilidad y el carisma de Messi, quien es una figura inspiradora para muchos jóvenes deportistas alrededor del mundo. Este evento no solo subraya la importancia del apoyo familiar en el desarrollo de las pasiones juveniles, sino también el poder de los sueños y cómo estos pueden motivar y dar forma a la experiencia de los más jóvenes. Para Adamari López y Tony Costa, ver la felicidad en los ojos de su hija reafirma su compromiso no solo como padres, sino también como facilitadores de experiencias que nutren el espíritu y la pasión de Alaya. Este momento seguramente quedará grabado en sus corazones como un testimonio del amor y la dedicación que ambos tienen hacia su hija.